Una mujer se refugió en iglesia en Tucson, Arizona y se niega a abandonarla por temor a ser arrestada por agentes de inmigración y es que dice que está buscando ayuda hasta de la iglesia para que liberen a su hija, una soñadora que se encuentra detenida en un centro de inmigración. Oscar Gómez tiene el reporte. Herminia Gallego ingresó a la Catedral San Agustín de Tucson hace dos días. Pidió refugio porque dice haber sido amenazada por agentes de inmigración. Yo escuché de inmigración que si sigo en esto, van a venir por mí, cualquier rato pueden venir por mí, por Fátima, para podernos llevar a un centro de detención a las dos. Tengo miedo de salir de aquí, asomarme allá afuera. Rosy Rojas, de 20 años, permanece en la cárcel de inmigración y podría ser reportada en cualquier momento. Esta madre dice que inmigración se ha propuesto destruir a su familia. Hace dos semanas deportaron al padre de Rosy y ahora ella huye para no correr con la misma suerte. Que yo no me voy de aquí hasta que Rosy no venga por mí. Y sé que va a estar bien y sé que vamos a estar bien las tres. Esta madre durante todo el día reza sin parar, pide por sanidad y liberación de su hija. De lo que ella come, de lo que ella está tan mala ahí adentro. Eso depende también de su vida de ella. Ya fui a verla el sábado, a visitarla porque tenía casi mes y medio de no verla. Ya no me dejaron entrar a verla, que estoy castigada. Me suspendieron las visitas por dos meses. Estrella TV contactó a representantes de ICE y mediante un correo electrónico dijeron que no pueden comentar sobre este caso. Nos comunicamos con la abogada que representa a Rosy, pero no quiso comentar al respecto. Mientras que Hermine asegura que estará dentro de la catedral todo el tiempo que sea necesario hasta ver a su hija en libertad. Desde Tucson, Arizona, Oscar Gómez, Noticiero Estrella TV.